¿Qué quiero? Que espero, que estoy buscando con esto Mi libertad espiritual Los miedos, los nervios Me paralizan por esto Me quiero ir de este lugar Caminos inciertos Me condujeron a estos Y todavía queda el mar Con olas de gente Me están chocando de frente Pero no puedo ir para atrás Si yo les doy mi alma Ya no me queda nada Si yo les doy mi vida De nada serviría Si yo les doy mi alma Si yo les doy mi vida Si yo les doy mi vida ¿Qué quiero? ¿Qué espero? ¿Qué estoy buscando con esto? Mi libertad espiritual Son tiempos violentos No hay reglas para este juego Solo se trata de aguantar Si yo les doy mi vida Ya no me queda nada Si yo les doy mi vida De nada serviría Si yo les doy mi vida Si yo les doy mi alma Ya no me queda nada Si yo les doy mi vida Todo terminaría así